La verdad estoy gratamente sorprendida del nivel de ver el talento, de ver esta congregación, este festival, tengo entendido que hace dos años que no lo hacían y ver pues a todas estas personas, mejor dicho, este festival del bambuco, mejor dicho, es espectacular, espectacular, pero con ganas de estar allá, en el Huila. ¿Cómo es la invitación, señor gobernador? Dígame, dígame lo así como me lo dijo aquí en secreto, en frente de su esposa. Yo quiero ver. Totalmente invitada, de manera especial, y te vas a volver huilense. Ya te esperamos. Eso dijo. Yo esperaré esas llaves del Huila, porque allá iré a cantar. Ya va a ver. Voy a enamorarlo a usted, a su esposa, a su familia y a todos los huilenses. ¡Bravo, maestra señora! ¡Eso! Viajo contento para mi pueblo, porque San Pedro llegó de nuevo. Viajo contento para mi tierra. ¡Gracias!